Archivos miedo Advertencia La siguiente historia es un hecho real Y es muy perturbadora Personas sensibles Favor de no ver este video El abuelo asesino Conocido como el abuelo asesino El hombre gris El hombre lobo de Wisteria O el vampiro de Brooklyn Fue un asesino serial y caníbal estadounidense Confesó haber abusado sexualmente De más de 100 niños Albert Fish de 66 años Parecía un anciano frágil De rostro demacrado Cuerpo fatigado Su cabello era gris así como su bigote Sus ojos parecían tímidos Pero la realidad Es que detrás de esa apariencia tan apacible Había un hombre sádico Masoquista Con problemas de pedofilia Fetichismo y canibalismo Fish nació en 1870 En su familia existían numerosos antecedentes de perturbación mental Empezando por su madre Quien oía voces en la calle Y tenía alucinaciones Dos de sus tíos estaban internados en un psiquiátrico Su hermana estaba demente Y tenía un hermano alcohólico Desde pequeño Se sintió atraído por la violencia Se divertía lastimando a otros niños Y a sí mismo Más adelante en su juventud Le gustaban las noticias de los periódicos con los crímenes más sádicos Coleccionaba todo lo que pudiera encontrar Que tuviera que ver con asesinos seriales Y caníbales Ya que se sentía identificado con ellos A los 20 años Comenzó a tener relaciones homosexuales Y a prostituirse en Washington Fue ahí cuando violó Y asesinó a un niño Este Se convertiría en su primera víctima También por ese tiempo Comenzó a sufrir alucinaciones de tipo religioso Se obsesionó con la idea del pecado Comenzó a creer que la única forma de conseguir el perdón de sus pecados Era a través del sacrificio personal y el dolor Tal vez por eso Se imponía castigos masoquistas automutilándose Golpeando su cuerpo desnudo con ramos de rosas con espinas Se hundía largas agujas en la pelvis y en sus genitales En una ocasión Fue descubierto por su madre Mientras se masturbaba con una mano Y con la otra se golpeaba la espalda con un palo lleno de clavos Oficialmente fue detenido 8 veces La primera por tentativa de estafa Luego por robo Después por pago con cheques sin fondos Y al final Por mandar cartas obscenas a los periódicos En una ocasión afirmó ser Jesucristo Y que San Juan le hablaba Y que el mismo Dios le ordenaba cometer sacrificios humanos Más de 3 veces fue internado en un hospital psiquiátrico Pero salía a los pocos meses Al considerarse que no era peligroso Y que no estaba loco Simplemente sufría de una personalidad psicópata de carácter sexual A pesar de todas estas situaciones La policía neoyorquina tardó más de 6 años Para poder inculparlo de asesinato Mientras tanto Torturó Violó Asesinó Y comió a muchos niños Albert Fish Fue capturado por la policía el 13 de diciembre de 1935 Esto se logró a través de una carta de Fish Que fue enviada a la madre de Grace Una víctima que él había secuestrado En donde contaba Sus aficiones por el canibalismo Y cómo había decidido probar carne humana por primera vez Con el cuerpo de su hija La carta decía lo siguiente Querida señora Bond Hace algunos días mi amigo el capitán John Davis Zarpó de California hacia Hong Kong Que por aquel entonces era una ciudad que padecía los problemas de hambre Las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños entre 9 y 12 años Porque tenían la costumbre de matarlos Y cortarlos en pedazos Y vender su carne como alimento Antes de zarpar mi amigo Raptó dos niños Los mató Y los cortó en pedazos Hizo su carne Y se la comió Esa es la razón de que hace algunos años Yo acudiera a su casa el 3 de julio de 1928 Con el pretexto de acompañar a su hija A la fiesta que daba mi hermana Me la llevé a una casa abandonada Donde la extrangulé La corté en pedazos Y comí su carne durante 9 días Tranquila señora Bond No violé a su hija Murió siendo virgen La señora Bond Que era analfabeta Y no podía leer la carta por ella misma Le pidió a su hijo que la leyera La mujer se puso en shock Luego de escuchar lo que decía aquella hoja Y fue directamente con la policía Tras investigar dieron con Fish Albert no intentó negar el asesinato de Grace Bond Diciendo que él pretendía ir a la casa Asesinar a Edward Bond Hermano de Grace Después de eso Confesó a su abogado que realmente había violado a Grace Una vez detenido Confesó haber sido autor de muchos crímenes Y demás aberraciones que había estado llevando a cabo Durante toda su vida Como por ejemplo Su deseo irresistible de comer carne cruda Las noches de luna llena cuando se desnudaba Y bailaba para este asteroide Que le valdría el apodo de El maníaco de la luna Pero eso no era todo Tenía crímenes más atroces Como por ejemplo Cuando hacía actos de vampirismo Como el caso de un niño de 4 años Al que golpeó Hasta que la sangre resbalara por sus piernas Luego le cortó las orejas La nariz Y le sacó los ojos Le abrió el vientre Y recogió su sangre para bebérsela Además de desmembrarlo Y prepararse un estofado Con las partes más tiernas También narró la historia De un joven vagabundo Al que obligó a realizar Toda clase de actos sádicos Y masoquistas Esto durante dos semanas Además de cortarle los glúteos En varias ocasiones Para beber su sangre Finalmente Intentó cortarle sus partes Con unas tijeras Pero cambió de opinión Al ver el sufrimiento del chico Y arrepentido Le dio 10 dólares Dejándolo huir Ante el psiquiatra Explicó que por orden divina Se había obligado a torturar Y matar niños Además el comérselos Le provocaba una gran excitación sexual También confesó las emociones Que experimentaba Al comerse sus propios excrementos Y el obsceno placer que le producía Introducirse trozos de algodón Empapados en alcohol Dentro de su cuerpo Y luego prenderles fuego Los hijos de Fish Contaron como habían visto A su padre golpeándose el cuerpo Con tablones con clavos Esto hasta que le brotara sangre Cuando se le preguntó Cuánta gente exacta Había asesinado Respondió sonriendo Por lo menos 100 Durante el juicio Quedó probado Que realizó todo tipo De perversiones Fue diagnosticado Con problemas de psicosis Y fue condenado A la silla eléctrica En la prisión de Sing Sing El 16 de enero De 1936 Cuando se enteró De su castigo Dijo con satisfacción Que alegría morir En la silla eléctrica Será el último escalofrío El único que todavía No he experimentado Si Estaba entusiasmado Y el día de la ejecución Ayudó a los guardias A colocarse los electrodos Sus últimas palabras Antes de morir fueron ¿Cómo es posible Que yo haya llegado Hasta aquí? Durante su ejecución En la primera descarga eléctrica Se produjo un cortocircuito Porque en su pubis Tenía los alfileres Y clavos Pero finalmente Fish Murió por causa De una descarga Mucho más potente Albert Fish Se llevaría a la tumba Su mayor secreto El número de personas Que había asesinado Las opiniones De los psicólogos Son contrastadas En este aspecto Unos Hablan de varios Centenares de víctimas Mientras que otros Estiman que no hubo Más de 50 Finalmente Se le acusó De haber asesinado Un total de 15 niños La gran mayoría Procedente De los barrios Más pobres De la ciudad Ahora que ya Conoces esta historia Cierra bien La puerta De tu casa Porque ese extraño Anciano vecino Que tienes Te está observando Y se está imaginando A qué sabrá Tu carne Y tú Tienes pesadillas Dedicamos este video A Cati López Gil Benjamín Orellana Chuy Pineda Jenelis García Alexis Reyes Andrea Márquez Andy Asunción Cortés Carla Azorin Manuel Mena Y en especial A Apocalipsis Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior Llamado Leyendas de terror Basadas en hechos reales La bestia de la noche fría Ya que sin ustedes Archivos Miedo No existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Un alma viene por nosotros